bienvenidos todos a un nuevo vídeo nuevo vídeo en japón nos encontramos en osaka al lado de la tienda quizá más famosa de todo japón para comprar videojuegos que es súper potato quizás más famosa la de tokio pero aquí nos saca también tiene muchísimo material vine hace unos días y sólo estuve en la media horita o así dije esto hay que volver para volver a que volver a osaka para volver a grabar y eso de hecho me he cogido un tren son unos 40 minutillos desde kioto y nada voy a grabar pues media horilla una hora estaré un rato más quizá pues eso sí estaré una hora viendo videojuegos ya me miré algunos pero es verdad que el presupuesto es limitado y da para lo que da así que nada miraremos si hay alguna cosa interesante si hay algún chollito y errar un súper potato pero bueno nunca se sabe o alguna aunque no sea un chollo un juego que busque un juego que me guste y sobre todo vamos a ver consolas muy muy limitadas artículos y ítems muy limitados y a ver qué a ver qué encontramos vamos a ello bueno entrando una ya la dentro de la tienda vamos a ir a por canela en rama aquí vemos un primer pasillo con super famicom cartuchada super famicom ahora veremos un poquito cuando salga este chico porque hay mucha mucha gente vamos a ir a esta vitrina aquí que es una vitrina súper top juegos extremadamente top o sea carillos buscados llámale como quieras buenos del sistema coton 100% esto yo os digo que si no habéis visto el vídeo no sé cómo lo habré puesto pero este lo conseguí en un surugaya bastante más barato bastante más barato igual unos 80 euros más barato de lo que va aquí es de los juegos más caros que me llevan este viaje pero es uno de que sí o sí quería super famicom aquí muchas cositas de famicom también vale os dejo ahí para que lo podáis disfrutar para que lo podáis ver lo paráis lo rebobináis ya sabéis más cositas de super famicom vale unas vitrinas espectaculares llenas de muchísimos videojuegos de mucho de muy alto nivel famicom por aquí bajamos más por aquí yo no entiendo cómo pueden vender este final fight con esta tostada que lleva de sol de hasta un mes en tenerife y que piden ese pastizal en general yo os digo lo digo bien claro es caro superpotato es caro eso sí si vas a por un videojuego fijo lo quieres lo deseas te da igual pagar igual 15 20 euros más porque ahora el cambio está muy bien igual 30 40 euros más en un juego de 300 400 euros te compensa vienes aquí lo ves lo pides y seguramente lo tengan seguramente lo tengan aquí está lleno también de consolas por arriba aquí una caja aquí todo de cartuchada vale cartuchada os la dejo por aquí para que la veáis también vale cartuchada esto es jazz de fábrica vale aquí un poquito más de cartuchada para que la podáis ver y aquí un poquito más de cositas como esta de attack 20.000 la de attack madre mía 20.000 es que la de attack tío que es que los book of si sale está a 3.000 4.000 y aquí 20.000 igual 5.000 pero es que es una barbaridad tío esto es una locura tío un poquito pasada un poquito pasada vamos a ver si han dejado libre el pasillo no no lo han dejado libre está este tío aquí mirando así que iremos por este de aquí que es famicom un poquito aquí también más de juegos de famicom muy bonito es muy chulo la verdad que es chula la famicom también bueno todos los japos bastante chulos muy 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 luminoso muy como decir con un arte muy bonito vale muy bonito muy bonito la verdad es que muy chulo muy guapo vamos a seguir por aquí cositas de playstation 2 para que las podáis ver en colección muy chulo también más cositas así de playstation 2 capcom por aquí más cositas sigue grabando como pueda porque os digo tengo un poco rato y hay mucha 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 gente así que nada este chico sigue aquí ahora volveremos a super famicom vámonos por aquí en q nintendo 64 pasadas no pasadísimas de precio para lo que yo he visto a mi parecer famicom por eso sí que no vale la pena de verdad os vaya a surugaya mismo y es más barato ya os digo ellos lo digo bien claro surugaya tiene mejores precios en general que es súper potado pero de largo pero de largo y está el de osaka está al lado está al lado del de aquí o sea que yo no dudaría antes de comprar algún súper potato ir al surugaya de aquí al lado aquí empieza a beber mandanga la mandanga fuerte para que mandanga fuerte pez en jain presenten por un lado y aquí el ictus o el ictus mental el ictus neo geo vale negocio con títulos bastante buenos fighters estoy en dinamite este es el juego que tuvo tantos problemas negocio bueno snk porque lo demandaron que si era muy parecido al street fighter etc etc el 96 a 20.000 en surugaya está unos 18.000 o así son casi 200 200 no pero 150 euros menos son fáciles este está 26.000 en surugaya está bastante más barato ya os digo es una tienda que es bastante más cara tienda tío real vao 32.000 a ver el king of fighters el 99 son los 54.000 un poquito un poquito pasado un poquito pasadas que están bueno muy poquito pasadas más caro está bastante más caro que es que es surugaya es la verdad king of king of monsters este está bien de precio dentro lo que cabe es la verdad que lo veo es muy curioso pero no tiene sanfeite este no tiene sanfeite que habéis quedado al lado al sol está ahí un precio bastante divertido 51.000 macho son unos 300 y pico euros pero bueno ahí se va a quedar y vamos a ver qué más por aquí más me habrá y hay más neo geo más neo geo ya que aparece uno de los que también me gustaría tener una de las portadas más bonitas que se descarga esos caos mademita son 22 son 250 mil que son unos 2 mil pagos también está bien de precio en dos mil libros aquí neo geo cd para que se ve algún metal es la forma y creo como este de aquí no 40 y 48 mil que son unos que unos trescientos y pico y entramos aquí ya en mega drive un poquito de mega drive yo os digo tiene un vídeo de mega de no sé si lo habré subido ya o vendrá más tarde de mega drive de un surugaya que encontré muchísimo material pero muchísimo material de madrid más que aquí bastante más barato que aquí también bueno cositas es más que nada esto es para que veáis un poco la tienda como es aquí cositas de drinkas con sitios de saturn vale saturn japonesa para que veáis un poco también llegamos aquí llegamos aquí a otra de las vitrinas estas vitrinas top eh vitrina de mega drive llena de videojuegos con auténticas locuras vemos Dalien Battlemania, Dalien Sword, Mortal Kombat si no lo veis por ahí bueno una auténtica locura tío esto es una auténtica locura tío es una auténtica locura tío esto está muy guapo bueno es más que nada para que le echéis un vistazo rápido para que veáis cómo están pues puesta la tienda le echéis un vistazo a los juegos muchísimo material eh la cosa es otra cosa no pero muchísimo material estos de aquí que son muy curiosos siempre me han parecido muy curiosos este cuánto está es que el otro día lo vi en una tienda a ver bueno no sé lo vi sin manual por 1500 y no lo cogí y aquí cuánto está no lo puedo ver bueno no lo pone este lo pidió el otro día por 4000 y aquí tampoco lo pone cuánto está porque no lo pone cuánto está bueno no sé es muy curioso esos esos juegos pero aquí más cosillas no sé si os lo he enseñado esto cositas de pez en jain ahí aparece un cotton también vale algunos con spankar otro señor spankar creo que éste sí que lo ha enseñado pero bueno lo vuelvo a enseñar hay una yaguar torrada más torrada digo que sea me ha sorprendido el precio de la neogeo 87.000 le he visto antes en surgaia 37.000 no entiendo nada más cositas por aquí que ya ha pasado este es el chico que estaba ahí en super famicom vamos a super famicom no paro ni nada porque quiero hacerlo del tirón eh para que veáis lo que es estar dentro de la tienda o así y aquí tienen un huevo pero un huevo de super famicom vale muchísimo super famicom super mario por aquí dragon quest este yo he pagado 1000 este yo he pagado 2500 este yo he pagado 2000 por eso os digo que quizá hay cosillas que sí que vale la pena por ejemplo este sí que está más en su precio estos son los book of con suerte a 2500 2200 este igual 3000 con suerte 2800 pero dices por 5 o 6 años me vale la pena irme a tomar por culo no te vienes aquí y te lo pillas y ya está si es el que buscas de megaman pues vienes y te lo coges o este a 2100 no me parece un mal precio es más este debe tener cosas porque está aquí con mil cosas pero en cambio este fíjate este no tiene nada o sea que bueno no está mal eh 2100 en este igual cae por eso os digo que hay cosas que sí que vale la pena eh sí que vale la pena eh de echar un vistacillo pero mirad mirad la de bueno es que la de videojuegos que hay no es ni medio normal eh no es ni medio normal vale no te la acabas la tienda eh es que no te la acabas no te la acabas es exagerado pero aquí una vitrinita con cosas de Nintendo 64 así un poquito más top la Nintendo 64 es bastante baratilla bastante baratilla pero aún así hay cosas ya veis que no son nada baratas los juegos de aquí detrás para alguno que sepa más del enojado pues lo disfrutará más que yo pero bueno ahí tenéis el vídeo lo tenéis en el vídeo Game Boys que todas no pasadas no pasadísimas de precio a mi parecer pero bueno esto sí que os recomiendo que no lo compréis porque con suerte en un book off cualquiera incluso en medio de una ciudad lo encontráis y aquí de la Famicom Disk que esto es curioso porque es buen precio incluso aquí por ejemplo ahí tenemos un Castelvane 4.900 no es mucho 30-35 euros en Europa valen bastante más estos juegos este 2.700 lo compré hace poco yo por 1.500 en un sitio random en el Super Mario el primero 4.100 ahí los Teldas 4.000, 5.000, 6.000 son buenos precios o sea esto no al cambio te sale a cuenta ahora mismo como está al cambio es una consola que si o unas sagas que si las buscas te salen bien de precio la verdad te salen muy bien de precio esa es la verdad aquí tienen esta pasada de Game Boy mira que preciosidad súper guapa está muy muy guapa pero aquí cosas más limitadillas ¿vale? PlayStation 2 cositas de PSP mira mira para que digan que PSP es barata 100 no 184.000 no 18.000 perdón 18.000 bueno 100 pavos de juego no está mal un juego de PSP 100 pavos aquí cosas más especiales como esta edición especial del Metal Gear esa que es de Yu-Gi-Oh creo esta PSP que son preciosas estas de estos colores aquí cositas más limitadas por aquí he visto el refilón este juego de Play 1 qué chulada una de las portadas más bonitas que hay y este en Super Famicom también ahora está este está aquí en 1800 y el de Super Famicom vale 20 y pico mil es una locura el de Super Famicom ese juego vale una locura Mario Hazard 2 2100 este en los book off con suerte están a 200 ya os lo digo con suerte a 200 este de aquí con suerte a 200 que es lo que he pagado yo en la fantasy también están en los book off no vayáis aquí recomendación no vayáis aquí y aquí bueno cositas de Playstation 1 en general repito es una tienda que está subida de precio no pasa nada decirlo pero bueno lo que os digo hay ciertos juegos esos Bomberman a 2000 pues no me parece una locura son 15 pavos son 15 euros te salen muy a cuenta si pasas por aquí y buscas un Bomberman pues yo cogería digo quiero un Bomberman pues me vengo aquí Bomberman este vale a ver este justamente no pero este 2100 2100 es que es nada es la risa son 13-14 euros y este de 29.000 son 20 euros son menos de 20 euros y dice pues me lo pillo aquí y ya está no le den más vueltas ¿sabes? pero bueno este 9.000 este está pasadísimo también con los Sun Glow Goblin se ve por 7.000 fácil y en Surugaya que está aquí al lado que está aquí al lado los encuentras vamos a enseñar las vitrinas especiales y acabaremos con el vídeo vitrinicas aquí de Game Boy Color cositas de simas exclusivas también de la PC Engine madre mía 11.000 esto lo he visto aquí en Surugaya 7.000 aquí cositas así más exclusivas oh qué perecesidad la Game Boy Micro por 52.000 que son unos 300 y pico euros no me parece cara del todo o sea para como se ve en España o esta 300 bueno esta 327.000 sí esto es un locurón 327.000 son 2.000 y pico euros una locura tío madre mía una locura tío y esa de ahí 217.000 madre mía son mil y pico euros tío esta se te va a la olla estos son ya ítems de locura tío son ítems de de precios de locura pero bueno mira algunas cosas también americanas por aquí Game Boys aquí hay alguna cosa de Super Famicom que vuelva a aparecer ¿no? este Wild Guns lo he visto a 60 y pico mil en algún buco alguna cosita más de Neo Geo que dices joder pues sí sigue apareciendo Neo Geo sigue apareciendo Pulseman cositas también muy top joder muy top de de Mega Drive ¿vale? por aquí va a aparecer un Battle Maniac ahí aparece también uno de los que vale Pastizalaco que es este el Batman este madre mía tío vaya locura es que algo de cartuchada ¿no? hola que curioso este de aquí ¿no? 49.000 muy curioso este de aquí aquí cositas de de Pokémon ¿no? pues que sí del Pokémon Center este de aquí 250.000 que yo en su día esta la iba a comprar por 300 o 400 euros cuando vino hace mucho tiempo y ahora mira 250.000 me parece una locura me parece pasada pero bueno y es igual que 98.000 son unos 600 euros esa se puede conseguir la del Suicun está en Vinted para ese precio más o menos o sea que tampoco vale mucho la pena pero bueno estas son vitrinas de gente generalmente aquí algunos juegos en inglés bueno super random pero aquí más cosillas aquí hay como un rincón así de Mega Man mira que chula la imagen que imagen más chula muy guay hay unas cosillas también nuevas a estrenar precintadas de los Dragon Quest vale muy guay eso también que tengan cositas precintadicas eso mola aquí cositas de Pokémon pero a un peso a un precio a un precio muy elevado a mi parecer muy turista y aquí la locura la locura total o sea esto es la locura total maximum carnage el juego más caro de Mega Drive de largo se estima que está no sé no pone ni el precio ya lo veis pero no sé no me extrañaría que pedíais 7.8 mil euros de verdad lo digo los juegos más caros aquí muchísimas más consolas el tema de las consolas tienen a mogollón tío tienen a mogollón eso está guapo y nada esto sería en sí la tienda así que nada espero que os haya gustado la tienda es más que nada pues eso mira una Famicom Junior de aquí os lo despediremos aquí bastante guay la tienda la tienda mola mucho porque hay mucho material precios para mí os digo un poco pasados así que es lo que os iba diciendo en el vídeo si hay alguna cosa que os interesa y tenéis poco tiempo y tal y no vale mucho pues os venís aquí y si no os vais a Surugaya y esto se nos saca Surugaya está aquí al lado y las cosas valen menos y están en bastante un estado tan bien ahí así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego